Juan Herrera se siente estafado y todo hace parecer que así es. El pasado 27 de diciembre este vecino sanfelipeño decidió comprar una vivienda de la villa 250 años a Enrique Cactaldo, quien en estricto rigor era el dueño del inmueble. La transacción se hizo por un millón y medio de pesos, dejando todos los papeles de la compra-venta en regla y cancelando Juan Herrera el dinero pactado. Sin embargo, grande fue la sorpresa de este hombre cuando al momento de visitar la casa con la intención de evitarla, supo que la señora María Rocha vive en este domicilio y se niega a desalojarlo, por cuanto cuenta con un documento firmado nada más y nada menos que por el dueño original de la casa, Enrique Cactaldo, quien le cedió este inmueble hasta el día de su muerte. Así que por lo tanto la señora no va a dejar la casa hasta que se muriera, porque el comodato lo tenía hecho así. El comodato establece que la casa no se puede dejar hasta que ella se muera. Claro, establece en el comodato y dice bien claro que no la pueden, no, 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 la tiene la tiene donada hasta que se muera ella. ¿Dónde está ubicada la casa? En la villa, 250 años. Juan Herrera dice que hizo la transacción con Cactaldo de buena fe, pero se siente engañado y burlado. Más aún, ahora exige que le entreguen la casa por la que él pagó bien, le devuelvan el dinero, pero ni uno ni lo otro ha logrado conseguir. Yo por esto lo considero como una estafa, no sé, pues algo malo, no sé cómo tomarlo esta cosa, con una cifra de guanzura, no sé, algo parece ser. ¿Cuánto pagó usted por la casa? Pagué un millón quinientos mil pesos y con los papeles me salió por un millón setecientos mil pesos. Por eso es que este hombre acudió a BTV Noticias con la finalidad de que algún abogado conozca su historia, se sensibilice y le ayude con este caso. Lo anterior, considerando que él es jubilado y percibe una renta mensual de ciento cincuenta mil pesos, lo que le impide pagar por un profesional, en tanto que cuando acudió a la Corporación de Asistencia Judicial, en primera instancia lo atendieron, pero luego le dijeron que no podían seguir su caso porque estaban asesorando a la mujer que habita actualmente el inmueble que él compró. Yo necesito un abogado, pero que por lo menos que me cobre barato, no tan caro, porque el abogado que hablé con un abogado me cobra trescientos mil pesos más los honorarios de la receptora judicial que va a tener que ir a verla, si no sé, más o menos, más o menos me dijo que ya salimos de este caso, entre quinientos, seiscientos mil pesos, cosas que no tengo recursos, yo vi una jubilación de ciento cincuenta mil pesos, entonces, ¿cómo lo hago? Juan Herrera señaló que comprende la situación de María Rocha, pero también pide que lo comprendan a él, que si bien compró muy barata esta vivienda, finalmente la compró, y ante este panorama lo mínimo que puede exigir es que le devuelvan el dinero, aun cuando se le espera que le permitan habitar el inmueble.